¡Buenas, buenas gente! ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrar cómo preparamos el mate o cimarrón, como nuestros amigos brasileros le dicen. Los uruguayos todos que tomamos sabemos cómo aprontarlo, pero nuestros amigos brasileros, Johnny y Gracie, aunque Gracie no le gusta el mate, me va a decir, pero a Johnny le encanta, nos pidieron que les hiciéramos un tutorial de cómo aprontar el mito. Así que bueno, acá vamos. Porque nosotros le dejamos de regalo un termo y un mate a Johnny. Exactamente. Entonces se encontró con que va a prepararlo, quiere prepararlo. Sí. Y el primer impedimento que encontró fue la yerba. Primero la yerba y la bombilla en realidad. Porque la bombilla que yo le dejé no le sirve para la yerba que venden ellos. Claro. Entonces se compró una bomba nueva, como tienen ellos, una bombilla nueva, que es redonda, así que yo acá no tengo. Nosotros no usamos esa. Pero es grande, así, para arriba. Y bueno, ahí quiere empezar a tomar mate mañana, sábado, en su fin de semana, día libre. Y por eso estamos haciendo este video. Y ya para todos los brasileros que nos siguen y todo, capaz que se incentivan, se compran mate, que vimos que venden, bomba, cimarrón, bomba y un termo. Sí, y no brasileños, de cualquier país que quiera empezar a tomar mate. México, Argentina, acá nosotros le quitamos para los que nos siguen. Ahí está. Van a encontrar mates de todo tipo, ¿no? Sí, nosotros tenemos aquí uno, este es uno de los que a mí me gustan, porque son chatitos, llevan poca yerba. Este es de vidrio, me acuerdo que lo compré en Colón, Argentina, en uno de esos paseos. Este es de vidrio. Después tenemos este que es más alto, este es el de Richard. Es de acero. Es de acero, y para mí es muy alto, pero bueno, va en gusto. Se toma con bombilla gruesa, que ahora se las voy a mostrar. Y en este va bien, pero lleva bastante yerba. Después tenemos este que es de cerámica, de Richard también. Este lo compré en una de este. Este es de cerámica. 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 También gordito. Sí, pero no lleva. No lleva tanto. Es más como anchito, ¿no? Por ahora el más pequeñito es este. De todas formas, el mate, originalmente, era de una planta que crecía un poco hongo, entonces se cortaba y se hacía el mate. Y eran así. Yo los que veo en un río grande. Del sur son así. Un río grande. Este, problemas de gastritis y eso, la madera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este caso, ahora se toma mucho de vidrio, cerámica o acero. Y este es el que voy a afrontar yo ahora, que me lo compré en Chajarí. Y, como verán, somos muy habitués de entre ríos, entonces siempre que vamos, nos traemos algún mate a donde vayamos. Pero este es de Chajarí, muy colorido y es un tamaño estándar, ni muy chiquito, ni muy grande. Y es fácil de preparar. Bueno, y de bombilla también hay variedad, ¿no? Sí. Esta que Richard es el que usa, es una... Ah, la está, ¿dónde hay esta? Esta es grande, pero lo bueno que tiene esta bombilla, esta bomba, es que puede ser... Se lava, es higiénica, se saca de aquí para lavarla bien. Y se regula. Y se regula. Y después lo ponemos aquí, así. Entonces es una bombilla bastante higiénica. Yo lo veo buena por la higiene. A mí me resulta incómoda porque mis mates son pequeños. Ahora yo me compré otro, que es como este, pero... Pero que... Pero no, 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 no uso estas bombillas. Después tengo esta otra bombilla, que era de mi mate, esta viejita, de la anterior. Que me olvidé de dejarse la Johnny, pero le dejé otra. Que es toda chata, también fácil de higienizar. Esa parecía a la anterior. Esa parecía a la anterior. Esta es... La clásica. La rita clásica. Y yo voy a aprontar con esta, que es pequeñita y fácil de maniobrar. Después tenemos la yerba. Vamos a empezar a aprontarlo. El termo. El termo ya lo tenemos previamente con agua caliente a 75, 80 grados. Que nosotros nos calentamos aquí en Uruguay, en esta jarrita eléctrica. Johnny ahora tiene su jarra, así que empieza a usarla. Porque es más práctico, no se demora. En unos minutos ella se apaga automáticamente cuando higió el agua. Pronta para poner en el mate. Así que bueno. Vamos a usar la yerba. Que cada uno toma la que quiere. Hay diferentes marcas. Y diferentes gustos también. Y diferentes gustos. Hay una de naranja que es muy rica, pero bueno. Este, vamos a aprontar en este. En el mate se pone 3 cuartos de mate, yerba, hasta las 3 cuartas partes del mate. Y entonces vamos poniendo. Ahí está. 3 cuartas partes del mate. Y ahí se ve. Y entonces con la mano procedemos a acomodarlo. Ahí está. Entonces ahí queda la montañita. Bueno, ahí. Ahí está. Queda un lugarcito donde le vamos a echar. Un buraco, un agujerito. Donde le vamos a echar el agua. El agua tiene que ser tibia. Para no quemar la yerba. Entonces, o bien pueden ponerle agua fría. Primero. ¿No? Mojan. Ahí. En el agujerito. Y después le ponen. Sí, bueno, sí. Con el agua caliente. Un poquito. Un poquito. Y entonces ahí te queda tibia. Y lo dejamos reposar unos minutitos. ¿Está? Yo no puedo mostrarles mucho ahí. Acá. Entonces ahí queda. Lo dejamos reposar unos minutitos. ¿No? Y ahí absorbió la yerba. Absorbió la yerba. ¿Verdad? Y quedó la montañita. Ahí ponemos. Introducimos la bombilla. Ahí quedó. Y ahí la ponemos. Ahí está. Entonces ahí. ¿Sabes cuando estamos prontos? Sí, lo dejamos unos tres minutos. Eso va al gusto un poco. Eso va al gusto. Igual que la primer cebada, ¿no? Sí. La primer cebada también la dejamos ahí. Sí. Unos cuatro o cinco minutos. La primer cebada la toma el que lo hace y está amargo. Sí. Está amargo. Si no quieres a alguien y ya le das el primer mate. Es el primer mate. Y ahí, bueno, procedemos a. Después que hinchó, ya procedemos a tomar mate. Y después tener en cuenta, ¡Muy qué rico! Cuando ya hace ese ruidito es porque ya no tiene más agua. Siempre que uno toma con otras personas, lo que nosotros estilamos es, bueno, se termina, se absorbe bien el agua y se le pasa al siguiente, en la ronda. Habiendo ronda, hasta que alguien nos diga muchas gracias. Exactamente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es, este, el cómo, que una de las cosas que más le intriga a Johnny, cuando nos ve tomar mate, es que nosotros damos vuelta al mate cuando el mate va perdiendo gusto. Y él se preguntaba siempre cómo, si tiene un sentido, si tiene una forma, ¿no? Así que le vamos a explicar, el sentido no importa porque yo soy zurdo y lo doy vuelta para la derecha y los diestros lo dan para la izquierda. Lo vamos moviendo. La cuestión que el sentido no importa, pero lo que sí importa es el cómo. Vamos a mostrarle el cómo. Después que este lado ya está, este, como lavado, no, este mate no va a estar, ¿no? Le vamos dando así. Una vueltita chica, ¿no? Una vueltita chiquita y siempre que nos quede, porque el agua va a ir tirándose aquí arriba, dentro de lo que está seco. Entonces, sigue siendo espumoso, porque lo importante del mate para que quede sabroso es la espuma. Ahí está. Y bueno, ahí está. Espero que con esto les haya servido y mañana quiero saber que Johnny preparó el mate, se lo llevó a la playa porque va a ir a la playa y Gracie, que no le gusta el mate, se va el mate. Sí, que le se ve el mate. Sí. Esto va también para nuestros amigos de Cuba, Uruguay, Joan y Larisa, que les regalamos un mate y yo no los he visto tomar, por si no saben prepararlo, con esto espero que les sirva. Sí, ellos tomaron mate con nosotros, aprendieron, le dimos un inicio, una inducción a cómo preparar. En Atlántida tomaron mate, les gustó y le regalamos un termo y un mate, en aquel momento me parece, sí, le llevamos un termo y ya de paso de ahí van a poder compartirlo también con sus familiares, la gente de Cuba. Veo mucho cubano acá tomando mate, ya adquirieron la costumbre y les gusta, así que... Ellos también, no tienen que ser menos. Ahí está, preparar el mate, Cuba Uruguay. Bueno. Bueno. Buenos mates para todos. Chao. Que pasen lindo.